Uhhh Si me vadió Hola, bienvenido al canal de los Outbabies Ding Que entró más cheesy Hola, bienvenidos, espero que estén todos bien Les habla Isra Alexander Si eres nuevo en este canal Bienvenido al canal de los Outbabies Soy uno de los Outbabies De los 3 Outbabies Y este video lo estoy haciendo Sin permiso De Natalia y de Dory Porque es un video sorpresa Hoy es 11 de Agosto Del 2014 Y me llegó una notificación Vengo ahora Ok Hoy es 11 de Agosto Y hoy es un día muy especial Para mí Y muy especial para nosotros Porque hoy se cumple El primer aniversario De conocernos Exactamente hace un año Nos conocimos Y fue la manera más random Y este video va dedicado a Dory y a Natalia Porque las quiero un montón Y este video lo voy a hacer Para explicarles a ustedes Como fue que nos conocimos Así por encima Muy rapidito Primero que nada Yo no conocía a Dory Ni a Natalia Solamente las conocía viendo sus videos No había visto mucho los videos de Natalia Pero los de Dory Que ella hacía covers Y yo hacía muchos covers antes A las que me siguen desde hace tiempo Y un día, un domingo Salí de trabajar Y recibo una llamada de Dory Super random Yo acababa de llegar a mi casa Estaba super cansado Y Dory me dijo que estaba con Natalia Por el área metro Dory parece que aprovechó y me llamó Y me dijo que necesitaban ayuda Para grabar un video Y yo dije como que Yeah, awesome Me llaman Es como que a mangal Y luego salí de mi casa Y fuimos a uno de los centros comerciales Que hay aquí en Puerto Rico Si eres que nos estás viendo de allá Fuera de Puerto Rico Un saludo, te doy un beso Y nos encontramos en Plaza del Sol Super random Y fue como que Amor a primera vista Como que Que Nosotros nos encontramos en el Food Court De este Centro comercial Para los que nos ven desde afuera Este centro comercial Es uno de los De los muchos que hay aquí en Puerto Rico Y ahora mismo voy para el Food Court Para enseñarles donde Exactamente Y como nos encontramos Porque Fue de la manera Más random Ever Este es el Food Court Donde nos encontramos Esto no era así antes Nada que ver Pero lo cambiaron aparentemente Y se ve muy bonito Pero yo recuerdo Yo recuerdo Que exactamente Estaba caminando por aquí Y fue bien fácil De encontrar a A Tori Y a Natalia Porque Ellas tenían un traje Natalia tenía un traje rosita Y tenía botas rosita Eso fue bien fácil Tenía una guitarra para colmo Y fue como que amor a primera vista Cuando la vi Y ellas estaban aquí mismo Por aquí Ok señora no te quiero grabar Entonces Fue como que ver a mi Soul Maze Por primera vez Quería llorar Voy a llorar No Me voy a sentar aquí Para Para por lo menos Tener un momento De Recordar Como Esto fue como que amor a primera vista Y Desde ese momento En verdad que supe Oh my god Este momento es muy cheesy Sí Desde ese momento supe que Iba a ser algo grande ¿Verdad que sí? Luego de que terminamos de comer Pues estábamos buscando un sitio Agradable Un sitio lindo Para grabar un cover Que ese era el punto de De encontrarnos Grabar un cover En algún lugar que se veía bien lindo Le dije unos cuantos sitios Que podíamos ir Pero el sol estaba Estaba ya yéndose Y se estaba poniendo oscuro So El primer sitio que me vino a la mente Fue un sitio donde Yo cuando vivía en el campo Siempre me iba a la pista a correr O la piscina que estaba allí Y como a mí me gusta hacer ejercicio Pues Fue el primer lugar Donde me vino a la mente Y allí fuimos Y grabamos un cover Super random De Shakira Que nunca salió Nunca la he visto Cuando yo viví en el campo Yo Venía a este parque Para correr Porque Para los que me conocen A mí me gusta correr mucho Me gusta hacer ejercicio Y Este parque Me gustaba mucho Porque tiene Como pueden ver Tiene la pista Allá tiene Aquí tiene la piscina Y allá Allá Es La cancha de tenis Ahora mismo los voy a llevar para allá Creo que hay gente Yo quería que Que no hubiera gente Pero como quiera Los voy a enseñar Donde Fue que Nos reunimos Y tuvimos un momento Nuestro primer momento Para platicar Y pasar la chilling Hay gente Pero Whatever Creo que están jugándonos No voy a interrumpirlos mucho Pero nosotros nos sentamos En la cancha de allá En la cancha de allá Si pueden ver Donde está el muchacho Ahí nosotros nos sentamos Y pusimos una sábana Pusimos dos cámaras Y grabamos Y grabamos Grabamos un cover Este De Shakira De Shakira Que nunca salió ¿Kinning? ¿Dónde está Natalia Dori? El cover Que yo nos ayude a grabar ¿Kinning? Pero allí nos sentamos Y pasamos un rato Super chilling Como les había dicho Ahí grabamos El primer vlog Juntos Que fue super funny Porque fue improvisado Y a la gente Le ha gustado mucho Y desde ese entonces En verdad que Como que todo cambió En mi vida Literalmente Y aunque no se salió Nunca el cover Pero fue un momento Super agradable Porque Gracias a ese momento Pues las pude conocer Más Y gracias a ese momento También grabamos El primer vlog Juntos En fin Pude conocer a Dori Lori Lo voy a poner en el canal de ella Abajo En la pantalla de información Para que vaya a ver sus covers Este Está aquí conmigo ¡Hola! Y por fin conocí A ¿Dónde está grabando? Yo no tengo Yo no me sapelo Ni lo hunda La cosa está mala Conocí también a Natalia Que Yo Había visto Sus videos Porque la gente Lo comparte mucho Por Facebook Y eso Tengo que hacer ese movimiento Como que Jajaja Es como cuando tú terminas un video de reggaeton Jajaja 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 Es como cuando tú terminas un video de reggaeton Que siempre termino así Jajaja 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 Talleres de música Jajaja Jajaja Y... Nunca 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 en mi vida esperaba que esto fuera a pasar a él Nunca en mi vida esperaba que... Yo veía los videos de Dori Y nunca en mi vida esperaba que yo fuera a vivir con ella y fuéramos mejores amigos Bueno, espero que... Dori y Natalia no se molesten porque puse este video Pero es... Una sorpresa y quería hacerles algo diferente Como muchos de ustedes se quejan que no salgo de muchos de los videos Pues aquí estoy haciendo este video Si no estoy en un video es que... Natalia y Dori están en un show o algo así O están por ahí Yo estoy trabajando So... Estoy haciendo este video para ustedes Ya... Este video va dedicado a Natalia y a Dori Para celebrar nuestro primer aniversario Porque en verdad ha sido uno de los mejores años de mi vida Y nunca en mi vida había conocido a personas como ustedes Nunca en mi vida había compartido con personas y me había sentido tan cómodo O sea, yo soy hombre y vivo con dos mujeres Y me siento súper brutal Y gracias a ustedes he hecho un montón de cosas en este poco tiempo En este año he hecho cosas que nunca me imaginé que yo fuera a hacer en mi vida Y... Ya... Gracias a ustedes yo creo en mi ahora Que antes no lo hacía Antes no creía en mi y ahora creo en mi gracias Pero es gracias a ustedes porque me han dado ese push Que necesitaba para seguir para adelante Y nada, en verdad quería decirles que la amo un montón No... El amor que siento por ustedes es algo súper diferente y muy grande Natalia, eres una persona súper súper hermosa Te amo un montón Como que la gente no tiene la más mínima idea de lo que tú eres como persona Eres una persona grande Y vas a hacer muchas cosas grandes en esta vida Y en verdad te felicito por todos tus logros y te amo un montón Igualmente a Dori Dori, Dori eres hermosa No puedo explicar lo random que me siento Y siempre lo pienso todos los días Porque yo veía tus videos Dori Y ahora eres como que... Dori... Tu vives conmigo Y Dori es una persona... Dori es una persona extremadamente talentosa Como que no hay palabras para describir lo talentosa que es Dori Dori sabe hacer de todo Y sin Dori nosotros, Natalia y yo personalmente No podríamos sobrevivir en una casa como esta Dori es como que el complemento perfecto Y... Ya... Estoy súper orgulloso de ustedes todos Las hago un montón Sé que con lo que están haciendo y con lo que van a hacer Y con lo que vamos a hacer juntos obviamente Vamos a llegar súper lejos Y... Yo creo un montón en ustedes dos Yo creo un montón en Natalia Y creo un montón en Dori Porque son una de las personas más talentosas Que yo he conocido en mi vida Vamos a vivir con personas creativas Vamos a vivir en un ambiente así... Tan... Tan perfecto Como ustedes Se acabó lo shizzi Eso es lo que quería decir Recuerden suscribirse al canal de los Housemates Para que les lleguen todos los videos toda la semana Estamos poniendo muchos videos toda la semana Si no se pueden quejar Y abajo les voy a dejar los links de Natalia De Dori y mío De Facebook, Twitter, Instagram Y los canales de YouTube personales Para que nos sigan Y puedan llegarle igualmente los videos toda la semana Gracias por todos sus comentarios Y todo su amor que nos dejan en los comentarios abajo En YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook Como que estamos muy agradecidos de su apoyo Nunca esperábamos que esto fuera a crecer Así como está creciendo Y esperamos que crezca más Para así que la familia siga creciendo Y ya... Espero que ustedes sean parte de esta aventura Que estamos viviendo nosotros So ya... Nos vemos Nos quiero un montón Y ya... Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dame un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y ya... Un abrazo ¡No!